Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. El juez Armando Ceballos determinó ampliar por otros tres meses más la detención preventiva de Yanine Áñez y los ex ministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra por el caso golpe de Estado 1. Así lo dio a conocer Jorge Nina, abogado de la exdiputada Lidia Patti, quien espera que a la conclusión del plazo la Fiscalía presente la acusación o el sobreseimiento contra los acusados como escuchamos en sus declaraciones. Se ha pedido la ampliación de la detención preventiva y el juez ha cogido este postulado presentado por el Ministerio Público. En ese entendido se ha ampliado la etapa de la detención preventiva e investigativa por el término de tres meses para la señora Yanine Áñez y los señores Coimbra. Lo que extraña y llama la atención es el cambio del fiscal, del director funcional de la investigación. Extrañamos de qué poderes gozarán las partes acusadas para que haya un cambio repentino que no hace ninguna ayuda al proceso, teniendo en cuenta que son casi 20 cuerpos de la etapa investigativa en el caso golpe 1 y seguramente hay que tener mucho tiempo para leer, para entenderle qué es el proceso investigativo. Claro que sí, tres meses más de ampliación a la detención preventiva y bueno, hasta el 16 de agosto es la nueva audiencia señalada por el juez. Esperamos que a la conclusión de este plazo el Ministerio Público pueda pronunciarse conforme a derecho, sea sobreseguiendo o acusando formalmente. Los afectados por los hechos de 2019 de las zonas de Sencata y Sacaba por su parte denuncian a la ministra de Cultura, Sabina Orellana, por lucrar y utilizar su imagen en campañas de gobierno. El representante de los derechos humanos, David Inca, indica que a raíz de este hecho exigen una audiencia con el presidente Luis Arce para recibir un resarcimiento como escuchamos a continuación. El día 17 de diciembre han hecho un festival en Cochabamba a nombre de las víctimas de Sacaba. El día 18 de diciembre hacen otro festival para recaudar dinero a nombre de las víctimas de Sencata. Tenemos entendido que más o menos 400 mil bolivianos hubiesen recaudado porque a cada servidor público les han dado un ticket de 50 bolivianos. Todo ese dinero ha sido recaudado por este ministerio. Y desde el 17 de diciembre, bueno, pongámoslo desde enero de este año, hasta la fecha no han rendido cuentas de ese dinero porque ha sido a nombre de las víctimas. Pero eso es una autocorrupción, no pueden hacer eso. Entonces hay los tickets, hasta nos han mostrado el afiche y los tickets. Entonces no pueden decir que no han recibido ni un centavito. Entonces ese es un tema de debate. ¿Por qué? Porque eso queríamos quejarnos al señor presidente. Porque es un tema, tal vez el presidente no sabe, pero él tiene que enterarse de esto porque no puede ser de que hagan estas actitudes, actividades, a costa del sufrimiento de gente humilde. Eso es, discúlpeme, muy malicioso, satánico. Le pondré todos los epítetos más fuertes, ¿no? Pero eso es una actitud muy desgraciada. Tiene que haber una respuesta. A raíz de que la Organización de Estados Americanos denunció irregularidades en las elecciones presidenciales de 2019 y ante la no invitación de Estados Unidos a Cuba, Nicaragua y Venezuela, para participar en la Cumbre de las Américas, el líder cocalero Evo Morales pide al gobierno de Luis Arce que Bolivia se retire de la OEA, como escuchamos a continuación. Qué bueno sería en Bolivia un paso importante en este momento frente a la posición de Estados Unidos de no invitar o convocar a tres países liberados como Bolivia, retirarnos de la OEA. Es el mejor momento para demostrar y ratificar nuestra posición antiimperialista. Ser el mejor aporte de nuestro gobierno a la soberanía, a la independencia del Estado, pero también a la dignidad, la libertad y la identidad del pueblo boliviano. Ante la propuesta de Evo Morales de que Bolivia se retire de la OEA, el diputado de Creemos, Ervin Bazán, indica que el líder del MAS está dolido con este organismo por las denuncias de fraude en 2019 y pide al presidente Luis Arce no atender la petición, como escuchamos en sus declaraciones. Lo que tiene que hacer el presidente Arce es gobernar y dejar de escuchar malas influencias. La Organización de Estados Americanos es una organización seria, es una organización que tiene a una infinidad de países que participan de él y es una organización que ha demostrado bastante prestancia y solidez. Creo que quien pierde en una eventual salida de la OEA es Bolivia. La propuesta que hace Evo Morales es porque no ha podido demostrar de que hubiera habido un golpe de Estado. No ha podido desvirtuar el fraude que ocurrió en Bolivia el año 2019. Y como no puede con toda esa carga de verdad y con toda esa carga de prueba, como la OEA ha tenido la suficiente solidez de demostrar un fraude, entonces Evo Morales tiende a decir, no, yo agarro mi pelota y me voy. Pero claro, Evo Morales es un mal perdedor. Evo Morales cometió fraude. Evo Morales huyó del país. Evo Morales dejó un vacío constitucional, un vacío de poder en todo caso, y el país no se iba a quedar esperándolo a Evo Morales. Por su parte, el diputado del MAS, Juanito Angulo, indica que se debe analizar la sugerencia de Evo Morales de que Bolivia se retire de la OEA, ya que en su criterio, tanto Luis Almagro, secretario, como la organización, deben responder por los hechos de 2019. Hay que discutir, hay que analizar. OEA lastimosamente ha mostrado la decadencia, no ha mostrado la seriedad y la responsabilidad. OEA no puede tener ninguna inclinación política a ciertos sectores, a ciertos estados. Lastimosamente está incumpliendo con las competencias, con las atribuciones que lo tiene. OEA tiene que responder, principalmente el señor Almagro, al Estado boliviano, al pueblo boliviano, de la injerencia política que asumió de manera irresponsable en 2019. Y en ese contexto hay sugerencias de diferentes estados, la refundación de la OEA. Otros países que están diciendo, ¿para qué tener, para qué estar en la OEA? Porque la OEA lo único que hace es acciones y tareas de injerencia política, injerencia económica, injerencia social. El mismo criterio comparte el senador del MAS, Leonardo Loza, que apoya una eventual salida de Bolivia de la OEA por estar, según su opinión, al servicio de los más poderosos. Yo creo que OEA no solo ha decepcionado a Bolivia, sino a muchos otros países. Siempre ha estado al servicio de los más poderosos y en contra de los países democráticos, de países humildes, así como el pueblo boliviano. Así que en ese marco, seguramente esa sugerencia de nuestro hermano Evo Morales va a ser debatido al interior de las filas del movimiento socialismo y, por supuesto, de las diferentes organizaciones sociales que apostamos con este proceso de cambio. A diferencia de Juanito Angulo y Leonardo Loza, el diputado del MAS, Juan José Jauregui, es más cauto e indica que no hay una posición oficial al respecto. Es una posición de un ciudadano boliviano que tiene todo el derecho para poder manifestarse y posicionarse con relación a un tema que considere pertinente. Aún no es esto una decisión del gobierno, menos de la Asamblea Legislativa. Consideramos que hay que hacer evaluaciones mucho más apegadas a la Constitución, a la ley, pero fundamentalmente a las consecuencias de tomar ese tipo de decisiones. Se respetan, así como se toman, sí, se respetan las decisiones de todos los bolivianos y las bolivianas con relación a la realidad que se pueda estar transitando como Estado. Considero que debemos ser muy responsables con las porciones y pretensiones que realicemos. Aún no hemos hecho una evaluación política con relación a esto. Nos hemos enterado también a través de los medios de comunicación y considero que no sería pertinente sin haber antes hecho una evaluación en el conjunto de la bancada del Ministerio del Socialismo para tomar una posición. Simplemente es una opinión. La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, califica como chacota que Evo Morales proponga que Bolivia se retire de la OEA en apoyo a países que vulneran el Estado de Derecho, como escuchamos a continuación. Evidentemente es una chacota que propongan el retirarse de esta organización, toda vez de que simplemente lo hace por un resentimiento al haber sido la OEA quien ratificó el fraude que realizó en 2019, el señor Evo Morales. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada, serás tu un próximo compacto con más Noticias de Bolivia.